Mirad qué sistema de ecuaciones tan bonito tenemos en el vídeo de hoy. ¿Cómo vamos a resolverlo? Pues bien, lo primero que nos fijamos es que tenemos tanto la función coseno como la función seno. Por lo que ya sabemos que tanto la incógnita x como la incógnita y tendrán infinitas soluciones. Ahora, ¿qué método vamos a utilizar para resolver este sistema? Pues vamos a utilizar el método de reducción. Lo primero que vamos a hacer es restar ambas ecuaciones. Lo vamos a poner por aquí. Si restamos ambas ecuaciones nos damos cuenta que tenemos seno cuadrado de x y seno cuadrado de x. Por lo tanto, lo podemos tachar y nos va a quedar coseno cuadrado de y menos seno al cuadrado de y. Igual a tres cuartos menos tres cuartos, cero. Por tanto, ya hemos hallado aquí una ecuación trigonométrica de la cual nos darán las soluciones de la incógnita y. ¿Cómo vamos a resolver esta ecuación trigonométrica que tenemos aquí? Pues bien, aquí en este sistema de ecuaciones será fundamental la fórmula que nos dice que seno al cuadrado de un ángulo cualquiera, llamémoslo alfa, más el coseno al cuadrado del mismo ángulo alfa. Cuidado, porque para que esto se cumpla tiene que ser el mismo ángulo. Es igual a uno. ¿Por qué decimos que tiene que ser el mismo ángulo? Porque si nos fijamos tenemos coseno al cuadrado de y más seno al cuadrado de x. Pero en este caso no es igual a uno, porque y y x no son el mismo ángulo. Entonces, esta fórmula nos la tenemos que conocer perfectamente. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar esta fórmula? En lo que tenemos, porque la fórmula se está poniendo más, pero nosotros tenemos un menos. Pues bien, en esta fórmula hay muchas formas de poder utilizarla. Si nos fijamos, podemos despejar el coseno al cuadrado del ángulo alfa. Y es igual a uno menos seno al cuadrado de alfa. Por lo que podemos ver, tenemos lo mismo en ambos términos. Pero aquí tenemos despejado el coseno al cuadrado. Por tanto, vamos a cambiar este coseno al cuadrado por lo que tenemos allí. Lo único que hemos hecho es cambiar este coseno al cuadrado por lo que hemos puesto aquí. por uno menos seno al cuadrado. Bien, aquí tenemos menos seno al cuadrado de y. Menos seno al cuadrado de y es igual a uno menos dos seno al cuadrado de y. Todo ello igual a cero. O lo que es lo mismo, uno igual a dos seno al cuadrado de y. O lo que es lo mismo, uno partido dos, este dos lo ponemos dividiendo, igual a seno al cuadrado de y. Por lo tanto, para despejar el seno, lo que hacemos es tomar raíz en ambos lados. Y tendremos que seno de y es igual a más menos la raíz de un medio, es lo mismo que uno partido raíz de dos. Entonces, aquí deberemos racionalizar, es decir, multiplicar por raíz de dos partido raíz de dos y nos quedará más menos raíz de dos partido dos. Ya tenemos seno de y igual a más menos raíz de dos partido dos. Ahora, o bien con la calculadora, o bien sabiéndonos las razones trigonométricas de algunos ángulos, tendremos que decir que esto ocurre cuando la y vale cuarenta y cinco grados. Cuidado, el seno de cuarenta y cinco es igual a más raíz de dos partido dos. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar la circunferencia goniométrica, en la cual vamos a poner el ángulo cuarenta y cinco. Sabemos que en el ángulo cuarenta y cinco el seno de y, el cual corresponde con esta línea de aquí, es raíz de dos partido dos. ¿Dónde más el seno de y es raíz de dos partido dos? Pues en este ángulo que tenemos aquí, cuyo seno es esta línea que acabamos de poner. Este ángulo es y igual a ciento ochenta menos cuarenta y cinco, que es ciento treinta y cinco grados. Ahora, como podemos observar, también tenemos que ver cuando el seno de y es menos raíz de dos partido dos. Es decir, eso ocurrirá en este ángulo de aquí, y el seno será esta línea de aquí. Este ángulo es ciento ochenta más cuarenta y cinco, que es doscientos veinticinco. El seno de doscientos veinticinco es menos raíz de dos partido dos. Y también en este ángulo que tenemos aquí, que el seno será esta línea de aquí. Este ángulo es trescientos sesenta menos cuarenta y cinco, es decir, el ángulo trescientos quince. En este ángulo, el seno vale menos raíz de dos partido dos. Entonces, ¿cómo podemos escribir estas soluciones e infinitas más en una sola expresión? Pues tendremos que poner y igual a, vamos a empezar en el ángulo cuarenta y cinco. Por tanto, cuarenta y cinco más, y ahora nos fijamos que hay una solución cada noventa grados. Por tanto, cuarenta y cinco más noventa por k, donde k es un número entero. Estos serán, bueno, estas son las infinitas soluciones para la incógnita y. Lo que debemos hacer ahora es hallar las infinitas soluciones, pero para la incógnita x. Así que vamos a ello. Bien, una vez halladas las soluciones para la incógnita y, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para hallar las soluciones de la incógnita x? Pues lo mejor que podemos hacer es volver al principio, al sistema que teníamos al principio. Pero ahora, en vez de restar ambas ecuaciones, lo que haremos será sumarlas. Entonces, vamos a poner un más y vamos a sumar. Nos queda coseno al cuadrado de y más seno al cuadrado de x más seno al cuadrado de y. Igual a tres cuartos más tres cuartos, que son seis cuartos. Pero seis cuartos lo podemos reducir y nos quedará que es igual a tres medios. ¿Vale? ¿Qué nos tenemos que fijar ahora? Pues tenemos que fijarnos que tenemos seno al cuadrado de y y coseno al cuadrado de y. Es decir, del mismo ángulo. Y además, sumando. Por lo tanto, si utilizamos nuestra fórmula, podemos cambiar coseno al cuadrado de y más seno al cuadrado de y por un 1. Es decir, que lo vamos a cambiar y le vamos a poner más 1, utilizando nuestra fórmula. ¿Vale? Ahora tenemos seno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x. Esto es igual a dos seno al cuadrado de x. Igual, este 1 lo vamos a poner allí, restando. Tendremos tres medios menos 1. Pero tres medios menos 1 lo podemos hacer directamente y es un medio. Ahora, este 2 que está multiplicando lo vamos a poner allí, dividiendo. Y nos va a quedar como seno al cuadrado de x igual a 1 partido 4. Ahora, tendremos que quitar el cuadrado que tiene el seno. Para ello, tomamos raíz cuadrada en ambos lados. Y nos queda seno de x igual a más menos y la raíz cuadrada de 1 cuarto es igual a 1 medio. Por tanto, tenemos que el seno de x es igual a más menos 1 medio. Al igual que antes, esto o bien lo resolvemos con la calculadora o bien nos conocemos las razones trigonométricas de algunos ángulos. En este caso, el seno de x es igual a 1 medio cuando x es igual a 30. Seno de 30 es igual a más 1 medio. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar de nuevo la circunferencia goniométrica. Tenemos que el ángulo 30 estará más o menos por aquí. Y el seno que vale 1 medio será esta línea que tenemos aquí. ¿Dónde más va a valer 1 medio el seno? Pues también valdrá 1 medio en esta línea que tenemos aquí, cuyo ángulo es 180 menos 30, es decir, en x igual a 150. En estas dos soluciones, el seno de x vale más 1 medio. Ahora, ¿dónde va a valer el seno de x menos 1 medio? Pues tanto aquí, que será 180 más 30, es decir, en 210 el seno valdrá menos 1 medio. Y aquí, que es 360 menos 30, es decir, en x igual a 330. Tanto en 210 como en 330, el seno de x vale menos 1 medio. Entonces, ¿cómo podemos poner estas soluciones más las infinitas soluciones más de forma más reducida? Pues ahora nos tenemos que dar cuenta que esta solución volverá a otra solución cuando avancemos 180 grados. Y volverá otra vez al mismo sitio cuando volvamos a avanzar 180 grados. Por tanto, esta y esta las podemos unir. Y nos quedará que x es igual a 30, porque empezamos en 30, más 180 por k. Ahora, en las otras dos soluciones, en esta y en esta, pasa lo mismo. Por tanto, estas dos también las podemos unir. Y nos quedará que x es igual a 150, porque ahora empezamos en 150, más 180 por k. Donde k es un número entero. Por lo tanto, ya habríamos hallado también las soluciones, las infinitas soluciones de la incógnita x y las infinitas soluciones de la incógnita y. Y con esto ya habríamos terminado de resolver este sistema de ecuaciones que teníamos.